La fracción legislativa del FMLN presentó una pieza de correspondencia en la que solicita una prórroga de dos años más para que las unidades del transporte público de pasajeros que han cumplido 20 años sigan circulando. El diputado de Arena, David Reyes, rechazó y calificó de irresponsable la propuesta, ya que considera que estas unidades deben ser renovadas. Creo que por el impacto de la pandemia en todo el mundo se han retrasado producciones, se han retrasado ofertas. Entonces lo que se ha solicitado es, miren, denle dos años para que cumplan lo que la ley establece. Si ya en esos dos años no lo cumple, hombre, proceda. Un transporte deficiente, con bancas que se están cayendo, contaminante hacia nuestro medio ambiente. Es una irresponsabilidad total considerar siquiera ampliar el plazo para que los buses viejos puedan seguir circulando. De acuerdo con la ley de transporte terrestre, para que las unidades de transporte colectivo presten el servicio, no deben pasar de 20 años de fabricación.